y empeño para poder ser atreedora de todos estos magníficos premios. Quiero recordarles que el orden en que llame a cada una de ellas es independientemente de la puntuación que hayan tenido hasta este momento. Así que vamos a llamar a la primera finalista. La primera finalista para competir por la corona del Salvador 4K. La primera finalista, Ana Lacey Palma. ¡Aplausos! 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 ¡Chiclin! ¿Cómo has cambiado? ¡Vuela! ¡Ah, lo hizo bien la bicha! ¡Venga la bicha! ¡Ah, ya no vi a qué iba a pasar, Chiclin! Y se va a ganar mi simpatía también, para ver. ¡Vamos por la corona! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos por la corona, bicha! Las preguntas, seguras. ¡Sí, chiclin! ¡Sí, chiclin! ¡Sí, chiclin! Segunda finalista de esta noche. Creo que todos estamos en su distancia. ¿Quién será la segunda finalista de esta noche? ¡Vamos, chicas! ¡Estamos con ustedes, chicas! ¿Qué dice la barra? ¿Quién pasa? ¡Vamos! Segunda finalista. ¡Bessy Sarayi Ramos! ¡Vamos! ¡Ah, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya! Tercera finalista. La tercera finalista de esta noche, que para el jurado ha sido acreedora de estar en uno de esos cinco puestos para competir con la corona, es... es... ¡Qué socaso! Tercera finalista. ¡Esta era la sin palmas! ¡Viva! ¡La pela! ¡Viva! 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 No, 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 no ojo... ¡Viva! ¡Viva! Valensidad, Estelia. Faltan dos lugares todavía. ¿Quiénes de ellas ocuparán esos dos lugares que faltan? ¡Pasaje! Recuerden que para saber quién pasa a las cinco panelistas, ha sido un proceso de tres bloques, en los cuales, en los tres bloques, han sido evaluadas su postura, desplazamiento, elegancia, el gran desenvolvimiento que ellas han tenido en cada uno de ellos. Por lo tanto, la cuarta finalista es... Cuarta finalista para competir por la corona del Salvador 4K es usted... Jacqueline Alexander Borrillo Jacqueline... ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! Bueno, yo creo que todos están ansiosos porque hasta ahorita... ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! Porque esta vez no sabe ni él quiénes son las que pasan a la siguiente ronda! ¡My God! 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 ¿A quién le van? ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! Sing 따라... Silver, sai... Silver, sai... aquí. En este quinto lugar. Ya no, ya no, ya no. Todas lo han hecho muy bien. Felicidades a todas. Démosle un aplauso nuevamente a todas. Porque realmente todos merecen estar aquí. Pero lastimosamente solo son cinco de los cuales queda un lugar nada más. Y el quinto lugar. El quinta, la quinta finalista. Es. Para. Usted. Jocelyn Elisa de Solín. Somos guerreros. Somos guerreros. Somos guerreros. Ay, lo que quiere es bajarme ya. No, cuantos vamos a hacer. Ey. 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 y el momento más tenso de la noche ha llegado la última fase la última etapa en la que ellas tendrán la oportunidad de dar lo mejor de sí para poder ser acreedoras de esa corona así que desde ya mucha suerte confíen en ustedes, confíen en Dios que todo les saldrá bien y que gane la mejor las preguntas como lo dije en un principio serán realizadas por el jurado calificador serán elegidas al azar por cada una de ellas así que vamos a llamar para que traiga la ronda de preguntas no hay otra mamá y saber quién será el jurado encargado de poder realizar de poder realizarlas ahora ella elegirá un sobre al azar en donde estará el número de la pregunta que se le realizará y saber qué jurado seré el encargado de hacer ellos y hacerla y hacerla y hacerla Gracias.